El podcast del Enric Valor, el centro de formación de personas adultas a Al-Sira. El podcast del Enric Valor, el centro de formación de personas adultas a Al-Sira. Buenas tardes María de Fallas. Hola, muy buenas tardes. María, ¿cómo te defines como dramaturga, poeta y novelista? Pues bajo mi punto de vista considero que antes de todo esto soy mujer y yo me definiría como una mujer y muy orgullosa de serlo. Si tuvieras que poner una profesión en tu DNI, ¿cuál sería? Feminista y libre. En sus obras, novelas, Amores y ejemplares o Decameron Español y La traición en la amistad, entre otras, ¿cuál es su estilo a la hora de escribir? Pues en realidad en todas mis obras intento desenvolverme con soltura ante el comportamiento de los personajes femeninos, sobre todo en el aspecto sexual y amatorio. Una cosa María, ¿recibes críticas positivas sobre tus obras? En absoluto. Por decirte que la Santa Inquisición ha prohibido reimprimir mis obras. ¿Y cómo ha sido tu relación con el poder? ¿Ha sido cordial o ha sido intensa? Pues nunca me ha interesado la política, de verdad. El poder siempre me ha dado un cierto vértigo. Y ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas rápidas. Empecemos. Un tema en tu vida. Humor, amor. Una bandera. La blanca. Un color. Cualquiera del arco iris. Y si son todos los colores, pues mejor. Una película. Cinema Paradiso. Una actriz. Penélope Cruz. Un libro. Un libro. Violeta, de Isabel Allende. Un viaje. A Jerusalén. Dime un sueño realizado. Pues estar aquí, en este programa. Y ahora uno sin realizar. Pues poder volver al programa la próxima temporada. ¿Tienes algún complejo? ¿Complejo? Sí, el de la altura. ¿Te arrepientes de algo? Pues me arrepiento de lo que no hice y de alguna cosa que hice que no se puede contar. ¿A qué le tienes miedo? Miedo. Pues a la declaración de renta. ¿Te sientes demasiado querida? Nunca es demasiado querida cuando hablamos de amor. ¿Sueles rezar? Sí, alguna vez. ¿Y sueles llorar? Sí, sí, también. Vale, pues quiero que me digas, ¿cuál es tu último llanto? Pues pelando cebollas en la cocina, preparando una ensalada con cebollas moradas, que por cierto, son las más lacrimógenas. ¿Qué perdura más? ¿El amor o el deseo? El amor es el motor que mueve el deseo. ¿Qué es para ti el matrimonio? ¿El matrimonio? Pues hasta que la muerte no se pare. Y yo me pregunto, ¿y si no se muere nunca, qué hacemos? Vale. ¿Qué esperas del mañana? Del mañana espero, pues, tener ilusión, pasarlo bien y tener el placer de dedicarme a esta bella profesión que es la de escribir. María, te pedimos una frase de tu puño y letra. A ver, por ejemplo, las buenas acciones no cotizan en bolsa. Gracias, María. Te deseo que nunca dejes de tener esa sonrisa y ese sentido del humor. Gracias. Y yo te recuerdo que la vida es una aventura muy corta y que no merece la pena tomársela demasiado en serio. Y hasta aquí Plano General, con María de Zayas. Hasta la próxima semana. Gracias por su atención y su compañía.